Piratas del asfalto tomaron por asalto un camión mosquito aquí en Mendoza y se robaron una camioneta cero kilómetros. El chofer fue amenazado a punta de escopeta. Este fue el raid que ocurrió cuando fue interceptado en Acceso Norte y Reconquista de las Heras. El hecho ocurrió a plena luz del día, minutos después de las 3 de la tarde. Un camión que venía de Buenos Aires, cargado con 9 vehículos cero kilómetros, dejó primero 5 de los vehículos en concesionarias de Mendoza y los otros 4 eran llevados directamente a San Juan. Cuando iba por Acceso Norte, a la altura de calle Reconquista, un vehículo de alta gama se le puso al lado y lo obligó a frenar. Eran 3 sujetos los que iban en este vehículo. Uno de ellos amenazó en todo momento al chofer del camión con una escopeta. La víctima estacionó el vehículo de carga y durante 20 minutos los 3 delincuentes maniobraron el camión para bajar un Jeep modelo Renegade cero kilómetro color blanco. La camioneta que se robaron estaba bloqueada, pero luego de manejarla unos 200 metros se terminó desbloqueando por el mismo arrastre. Según declaró la víctima, el auto en el que se trasladaban los piratas del asfalto también era de alta gama, aunque un modelo viejo, color negro y no tenía chapa patente. Y los delincuentes profesionales, al parecer en su manera de actuar, sabían lo que estaban haciendo de acuerdo a fuentes policiales. Hablaban poco entre ellos, dijo la víctima. Se manejaban más bien con señas. Dos estaban a cara descubierta y uno de ellos se tapaba el rostro con una gorra. La saqué bastante bien. ¿Por qué? Porque en ningún momento se pusieron nerviosos. Eran personas que para mí trabajan en esto y todo el tiempo tranquilízate, todo el tiempo que no te pongas nervioso, ¿entendés? Entonces una cosa así. Me dice tranquilo, hace lo que yo te pida, no comete ninguna locura, no toque celular, si tenés botón pánico en el camión no lo apreté. Subió conmigo a la unidad para bajar la unidad. Se tomó todo el tiempo. Y calculo que más o menos entre 15 y 20 minutos y quizá un poquito más también. La gente que pasaba, bueno, algún curioso, se frenaba, pero se pensaron que era como que yo estaba trabajando, no era como que un asalto. ¿Siempre haces ese camino? Y venimos a ver en cuando, así a lo mejor pasa uno, dos, tres meses y venimos, pero sí, sí, hacemos casi siempre el mismo camino. ¿Te sintió miedo? Por un momento sí, al principio sí, pero yo después lo tomé con calma porque digo, si lo único que le pedí, por favor, no tire. Lo único que te voy a pedir, me dice que no te pongas nervioso, me puso la mano en el hombro, que esto va a salir todo bien mismo. Y en ese momento, madre, no sé, pensaba en la familia, en lo importante. Mis nietos, mis hijas, todo. Es así.